Vamos con la información del mundo de las telenovelas y bueno hay que comentar que hay un rumor muy fuerte en Televisa, según lo que comentan estaríamos viendo próximamente la segunda parte de la candidata, aunque ha habido rumores también de que Silvia Navarro se podría ir a Telemundo o a Televisión Azteca, lo segundo ella lo desmintió, ahora resulta que sí, que la candidata podría tener una segunda parte, la productora Giselle González parece ser está ya cocinando lo que sería la trama de esta segunda temporada, recordemos que ella al finalizar este proyecto en febrero pasado dio a conocer que sí, que existía la oportunidad de seguir construyendo la telenovela, pero por el momento se comenta a través de la columna de Pepillo Origel o de otros periodistas es que sí hay el interés de que la candidata regrese a la pantalla chica, ahora no será la única que tendrá una segunda temporada, ya que la doble vida de Estela Carrillo también prepara una segunda emisión, esta historia está terminando grabaciones, historia protagonizada por África Zavala, Danilo Carrera, Erika Buenfil, Alejandro Tomasi, David Cepeda y Ariadne Díaz, ahora se dice que esta telenovela o teleserie como la quieran llamar tendrá una segunda temporada que se empezará a grabar a partir del mes de mayo, así como lo escuchan, esta telenovela trata sobre el tema de inmigración de una mujer que sustituye la identidad de otra, veremos que tal, porque seguramente cuando se estrene en Estados Unidos será todo un éxito, la gente se verá reflejada en la pantalla y el resultado será avasallador, hasta aquí la información breve del espectáculo y de las telenovelas, ¿tú qué opinas? ¿Quieres ver la segunda parte de la candidata y la segunda parte de la doble vida de Estela Carrillo? Deja tu opinión. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como AlejandroZChau, AlejandroZChau, mi Twitter es AlejandroZRadio, o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!